Si has tenido que dejar atrás tu casa, tu país, tu vida para ponerte a salvo y ahora que estás en un país seguro no llegas a sentirte bien, estas 7 recomendaciones son para ti. Ese sentimiento de dolor se llama duelo y necesitarás un tiempo para transitar todas las emociones que implica mientras intentas adaptarte a tu nueva vida. Tu valentía y tu fortaleza son enormes, no lo olvides. Posiblemente tu mente y tu cuerpo aún están en tu país de origen y necesitas un tiempo para darte cuenta que el peligro ha pasado. Si te cuesta concentrarte o te cuesta dormir, recuerda, esto irá pasando. Desahógate, llora, grita, baila, dibuja, escribe, haz lo necesario para respetar y honrar el proceso que estás viviendo. Mantén unos horarios de sueño y alimentación, cuida tu higiene personal e intenta salir a la calle todos los días y si es posible, a espacios verdes. Esto tan sencillo es clave para tu recuperación emocional. Haz ejercicio físico, sal a caminar y escucha tu cuerpo. Recuerda que muchas de las heridas de tu mente quedan reflejadas en él. Si tienes hijos, hijas o menores a tu cargo, recuerda que sus emociones y sus sentimientos también son valiosos. Es importante que entiendan, de acuerdo a su edad, lo que está pasando y que tengan un espacio para ser escuchados. Habla con gente de confianza, con nuevas amistades que hayan pasado por situaciones parecidas a la tuya. Únete a los talleres grupales que organiza CEAR u otras organizaciones y no te aísles aunque solo te apetezca estar sola. Si crees que necesitas ayuda profesional, para eso estamos los equipos de atención psicológica. Juntas y juntos somos más fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.